Una familia del barrio La Libertad de la Comuna 3 se convierte en una de las nuevas víctimas del delito de hurto que en las últimas semanas, de acuerdo a la percepción ciudadana, viene en aumento. La afectada, propietaria del inmueble, denuncia a un hombre que al parecer en horas de la madrugada ingresa a su vivienda llevándose varios objetos de valor. Él nos ve que nosotros estamos echando cosas al carro y que vamos de salida a esa hora. Entonces, pues él espera que nosotros nos vayamos. Cuando nosotros ya sacamos la camioneta, salimos, nos vamos. Él no espera sino como unos dos minuticos nomás. Y ahí es donde se acerca la casa de nuevo, mira hacia adentro, baja los tacos. En las cámaras de seguridad de la vivienda, la ciudadana asegura quedó captado el hombre quien al parecer ya había recorrido el sector en bicicleta planeando lo que sería su objetivo. Se dieron cuenta que pues él trató de ingresar por el garaje, vio que no era fácil, volvió y movió tejas por la sala y pues tampoco. Entonces movió las tejas en la cocina para romper el cielo raso para que le quedara fácil. Rompió el cielo raso, bajó por la cocina y ahí pues ingresó a la casa. Siempre se robó varias cosas, computador, joyas, artículos de mi esposo como ese perfume, ropa. Los hechos se registraron hacia las cinco de la madrugada e imágenes como estas evidencian los lugares de la casa contra los que arremetió el delincuente para ingresar y hacer de las suyas. Entre los objetos hurtados se encuentran joyas y electrodomésticos.